¿Qué tal? El saludo para todos, para Rollito Ciudad, estamos con las noticias y las novedades de los equipos en esta fecha de la Liga Regional de Fútbol San Francisco desdoblada. En el decagonal de la A, donde ya se jugaron algunos adelantos, la Francia que le ganó a Esportivo Suardi por 1 a 0, Esportivo el grano de San Francisco y nueve de morteros que empataron 3 a 3, mientras que van a estar jugando en la jornada de este domingo, San Jorge de Brickman con Huracán, San Jorge con Nicola, López, Gallardo, Rui y Acosta, Miqueas La Palma, Acti, Sebastián La Palma, Allende, Ludueña y Gustavo Joviac. Huracán con Gandino, Martina, Mapelli, Heredia y Camilo Alessandria, Ludueña, Beltrán, Mimensa, Sen, Neira y Chocarello. Nueve de Freire, Centro, Nueve de Freire, Ritiner, Cuello, Dobis, Ríos y Navarro, Garita, Raca, Toranzo, Pérez, Farías y Quiroga en la formación del 9 de Freire. Con relación a Centro, Ramírez, Nelly, Enisleño, Figueroa y Bazán, Pautazo, Robledo, Horacio Godoy, Utrera, Matías Godoy y Berardi. Y de voto con el arañado, de voto, Muratores, Higiena, Rieta, Ramallo y Llopis, Hernandías, Maxi, Farcheto, Javier, Farcheto, Juan Dulce, Barbero y Bolsico. El arañado, Daniele, Ojeda, Villarreal, Pomiro y Daniele, Zapata, Pallé, Peludé, Tomás Mó, Cabrera y Federico Mó. Pasamos al repechaje de la A, donde los adelantos, Junior, de Suardi, Antártida, Argentina, San Francisco, fue 1 a 1. Tiro de Morteros, Rivadavia, Río Primero, también empate 1 a 1. Este domingo completan, Chipión con el Belgrano de la Para, Chipión, Turinetti, Galli, Federico, Gorguerino, Juan Gorguerino y Antenori, Xavier Guione, Lucas Perona, Alberto Perona, Juan Ramón, Rivadero, Bolis y Jordano. El Belgrano de la Para, Pascal, Lallana, Córdoba, Palmili y Robledo, Joel Madera, Mancilla, Cardarelli, Lionel Volati, Alex Madero y Bledig. Almafuerte, Porteña, Almafuerte, Petri, con Alba Racín, Gervaudo, Daguerro, Calderón, Villar, Perret, Bono, Petri, Martelotti, González. Porteña ya ha descendido en forma directa con estos resultados que se han dado, el empate de Antártida. Ya no va a poder llegar Porteña y de esta manera ya no tiene chances de mantener la categoría. Queda por definir el segundo descenso directo y las promociones. Porteña con Perusia, Gutiérrez, Benavides, Nicola y Juncos, Diego Fraire, Calamar y Cejas, Acosta, Herrera y Merlini. Y Unión de Alicia Independiente, Unión de Alicia, Foco, López, Montiel, Pico y Delceri, Gómez, Navarro, Martínez, Acosta, Mendoza y Ludueña. Independiente, Francini, Alexis Lerda, Carlos Rodríguez, Guillermo Lerde y Buso, Dubox, Enzo Becaría, Diego Maini, Gabriel Loni, Méndez y Cristian Dopasso. Pasamos al decagonal de la B, donde en el adelanto la Paquita y Cultural de Rayito fue 2-2 y van a jugar este domingo. Por los Unidos de la Tordilla, Zacanta, por los Unidos Díaz, Taborda, Ártico, Domínguez, Jiménez, Cabral, Valdo, Gonela, Gudiño, Luque y Oliveira. Zacanta del 1 al 11, Gómez, Porta, Vitelli, Panero, Mauricio Rivas, Mañino, Acosta, Ambrosio, Pomiro, Acosta y Nicola. En cuanto al cultural de la para para enfrentar al Atlético Santa Rosa, va con Barcelini, Kevin Loza, Villarreal, Medini, Cardarelli, Pérez, Romero, David Gómez, Rubén Berga, Mariano Martino y Castellani. Atlético Santa Rosa, con Suárez, Saucido, Ojeda, Amendaño y Anchaval, Cejas, Carballo, Bianchotti, González, Carnero y Adoé. Y también repasamos Marul con Proyecto Crecer, Carlos Guido de Esparo, Marul, Pizarro, Silva, Giraudo, Jordales, Gudiño, Ezequiel Parrucci, Robledo, Rodríguez, Javier Baez, Guillermo Parrucci, Brian Musa. Crecer con Aymar, Bocio, Salinas, Guigo y Garrone, Molina, Quiroga, Gwindles, Maritano, Castellano y Alfonso. Marina con Mitre, Marina con Ben Benuto, Enrique Barcelone, Cristian Rodríguez, Leo Ludueña, Hernán Barcelone, Farías, Maxi Barcelone, Maxi Rodríguez, Pablo Senas, Adolfo, Mancinelli, Facundo Barcelone. Mitre con Patriñani, Mapelli, Salve, Juan y Vega, Taibo, Astrala, Culazo, Ordóñez, Diosques y Antonieta. Y en el repechaje de la B, en los adelantos entre viernes y sábado, Laspiur jugó con el trébol, ganó el trébol del Tío 1 a 0 y Ateneo con el 8 de diciembre fue 2 por 2. Digamos que este domingo juegan 24 de septiembre Filodramático, el 24 con Bustos, Barbie, Cabrera, Ferreira y Macello, Tejeda, Bocardi, Jeredín, Peralta, Paoleto y Pavón. Con Filodramático Rodríguez porque Maritano sufrió una doble fractura de clavícula y en definitiva será baja en Filodramático tras esta lesión en el entrenamiento, el último entrenamiento de la semana. Por lo tanto va a atajar Rodríguez en Filodramático con Taberna, Prunelo, Raca y Esticotti, Lazo, Saire, Márquez, Rossi, Brandolín y Borgarelo. Belgrano de Río Primero con Granaderos, Belgrano con Isuardi, Gustavo Peralta, Pacheco, Santillán y Silvestre, Tosen, Dagatti, Bustamante, Joaquín Campos, Pablo Campos y Alexis Aguinaldo. Granaderos con Truco, Aricio, Bianchotti, Piveta y Brambila, Barbero, Doseto, Vitelli, Alegre, Rubén, Maitini y Peludez. Sarmiento Fundación Pozo del Molle, Sarmiento Chávez, Carnevale, Domínguez, Jaime y Bels, Monti, Repeto, Barrientos, Goldi, Mamondis y Rodríguez. Fundación Pozo del Molle, Díaz, Borlengo, Carrera, Boglione y Francisco Enría, Díaz, Turaglio, Cisneros, Turaglio, López y José Enría. Las formaciones y las novedades para este día domingo ya se jugaron adelantos. La A y la B de Cagonal y repechaje respectivamente y por supuesto todo, todo, todo el material en arroyitocidad.net como siempre en cada jornada de la Liga San Francisco. Gracias. 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 Gracias.